... Cerca de 35 familias destrazadas y destechadas de Corrales 1, localidad que pertenece al Café Madrid de Bucaramanga, vieron angustiados como hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios les retiraban los materiales que tenían para armar cambuches en el lote ubicado en este sector, el cual habían invadido desde hace cuatro días. Estas personas aseguran que decidieron llegar a la zona tras su larga espera por ser reubicados en proyectos de vivienda de interés social a cargo del INVISBU. Igual acá no, yo era una invasora acá y nos sacaron, porque supuestamente iban a trabajar a este lote lo más pronto posible, y mire, ya llevamos tres años y no han trabajado, entonces si no van a hacer nada, pues entonces es de eso a esta gente que lo necesita. Yo creo que nosotros, la posibilidad de nosotros, lo que estamos buscando es una vivienda digna, así me entienden, porque nosotros como desplazados necesitamos y tenemos derecho a tener una vivienda digna. Ya he 12 años, como 12 años que estoy desplazado, no tengo nada, no tengo donde vivir. Infortunadamente tuvimos que recuperar de manera total este predio, que hace parte de los predios del municipio, donde se va a desarrollar el proyecto de construcción de vivienda de la segunda fase de la estación. El día sábado se habían contado 156, en el día de ayer en su gran mayoría todas decidieron aceptar el llamado nuestro, y solamente algunas 30, 35 familias habían seguido haciendo presencia desde la noche de ayer. Esas son las familias que les estábamos pidiendo hoy que salieran, y que tuvimos que, digamos, desmontar los ranchos que estaban intentando organizar. Pese a que funcionarios del INDISBU aseguran que el proyecto de vivienda de interés social, la estación fase 2 del Café Madrid, se va a empezar a ejecutar en este segundo semestre del año, los desalojados insisten en que es una iniciativa que se ha postergado por mucho tiempo. Porque el señor que está representando, dice que hace que falta todavía para los proyectos que están de apartamento y vivienda, 41 mil millones de pesos, que no están todavía reunidos, y que no se sabe cuánto tiempo se demora en reunir eso. Entonces es una gran mentira que el próximo mes van a empezar a construir, porque eso no se va a permitir. En el lugar del desalojo, el funcionario del INDISBU también aseguró que, además del de la estación fase 2, tienen listos otros dos proyectos para ejecutar en favor de la comunidad desplazada. Proyecto de la estación fase 2, que tiene 460 unidades habitacionales, proyecto de la Inmaculada PIDO, 920 unidades habitacionales, y un proyecto para los subsidios familiares de viviendas complementarios, la intención de poder atender durante 12 años 7.500 familias. Hoy se está trabajando en esos temas para que hace 30 de septiembre podamos tener esos recursos de poderles garantizar a estas familias las viviendas que ellos hoy nos están pidiendo. Que no tenemos los recursos suficientes para hacerlo, pero sí lo estamos adelantando. No obstante, estos proyectos no significan una solución inmediata para estas personas que esperan no tener que pasar otra noche a la intemperie o asinados en las casas de sus familiares. Mira, yo soy madre de tres hijos. Tengo siete años de estar esperando que más que sea me den la oportunidad de pagar una casa y nada. Soy una madre sola. No tengo quien me ayude. Me toca irme a vender tinto por allá para Puente Tierra para poder tener padres de comer a mis hijos. ¿Y cómo yo voy a ahorrar si no tengo como la oportunidad de que me den una vivienda, más que sea un pedacito donde yo pueda vivir con mis hijos mientras que no tenga que pagar arriendo?